Música Uy chicas, pero mira, es de aquí, si se mira bien Esto está increíble gente, miren Y sean bienvenidos a un nuevo video gente Esta es la tercera parte de la ruta que vamos a andar haciendo por Tepecoyo Con más creador de contenido Acabamos en el río Acachapa Y miren, aquí está un salto Sin embargo, en este video vamos a pasar por varios lugares atractivos Miren, este tiene unos 15 metros No, no, no te digo 30 Miren, aquí está este salto y miren que bonito es el río Y allá tiene otro salto Vamos a ver si pasamos esta fosa Vamos a ir a visitar una cueva Este video sí lo voy a hacer así Hasta llegar a la otra poza Esta va a ser la tercera parte De las aventuras que vamos a andar aquí Por Tepecoyo Pues mostrándoles contenido bonito Que no van a ver en ningún otro canal Así que por eso les pido que compartan Dejen sus likes, su comentario Y empecemos pues gente Esta bonita aventura Gracias por acompañarme Pónganse cómodos Y empecemos pues ¿Qué estás haciendo? Yo quiero una orquídea de esta A ver Yo conecto una orquídea Para los que no sabéis Vaya miren People querida Ahí fue la grabación Mirado Si más y me quedo sin Procrear hijos Mira Fue puya gente Por ahí grabando Si más y me quedo ahí Sin Sin descendencia Dijo aquel Miren por donde andamos Este ya es Otro recorrido Aquí por Tepecoyo Ey que chulo está eso ahí Miren hemos andado Por aquí por Tepecoyo Pero no he querido Pues hacerle solamente Un video Sino que Ey que chulo está eso Si Eso que En ese río abundan Las piedras Con esa semilitud Como tipo de estas hechuras Sostenidas por otras Aquí abajo está otra Y le podemos mostrar Otra más abajo también Que igual Ahí hay nidos de venado De hecho Nidos de venado Si Allí duermen los venados Es en serio Donde se está metiendo El socorrista Poya que chulada Si la verdad que Es que sin duda Tepecoyo Tiene Y otra que Una belleza Si la verdad que también Abundan como las especies En esta zona Por eso es importante cuidarlos Digamos que igual Si se visita No matar los animalitos Porque si abundan Y no dejar basura también Este río Desde donde proviene O de donde nace Este río siempre viene Como en la parte alta De la cordillera de Tepecoyo Porque la cordillera de Bálsamo Es la que está más arriba De ahí digamos Tiene como la dependencia De estos ríos Y algo muy curioso también Que yo pude la oportunidad De meterme ahí Y se siente como Una impresión bien diferente Al estar por lado De donde estar joven Aquí es el río Acachapa El río Acachapa Sí Este no tiene nada que ver Con el río Talnique O el otro Muy aparte Es que como bien heladita El agua Sí Ese es totalmente aparte Estamos en la zona alta De Tepecoyo Voy a buscando Ya al lado de San Julián De Tepecoyo Y el chuchito Vamos a ver Que le podemos dar De comida Porque nos ha acompañado El tigre Así que miren Andamos ya En la tercera parte Digámoslo así Porque hemos andado Haciendo videos Por acá Por Tepecoyo Con el amigo De la página De Tepecoyo Querido Pasamos primeramente Por el muñeco El cual es una Una piedrona Muy bonita Pueden buscar el video De ahí pasamos A la poza Las Pailas Y ahora vamos buscando Otro lugar Aquí siempre Bajando el mismo río Acachapa Pero nos han comentado Que pues hay otras pozas Y hay unos saltos De hecho ya escuché yo Un sonidito muy bonito De esos sonidos Que me gustan a mí Creo que Hacen un salto aquí Sí No te creo Vamos a ver Vamos a terminar de llegar Miren Aquí andamos varios Ay que chulada Esta de eso Miren que belleza Gente Y ahí esa pocita Honda No Miren Solamente que no Nos vamos a quedar aquí Vamos a caminar O sea Básicamente vamos a seguir Caminando Pero les voy a enseñar Esta pocita Esto es parte de la aventura Miren Agarrarme de aquí Uy Miren que chulado Este salto Uy Ah no No es muy hondo No se puede ni tirar De aquí Pero miren Que belleza Estos son los lugares Que me encanta Gente Esto solamente Va a ser parte De la aventura Porque nosotros Vamos Río Bajo Pero miren Este río Acachapa Hemos venido a encontrar Aquí en Tepecoyo Vas a disculpar Si me equivoco Gente Pero está cerca Tepecoyo Y Sapecoyo Pero miren Sin duda Andamos tratando De crear contenido De hacer videos De lugares Que no los van a encontrar En ningún otro canal Gente Solamente aquí Bueno También en los Porque a mi siempre Gente que yo veo Bueno De hecho yo Vi Las fotos De los amigos De la página Tepecoyo Querido Y yo siempre Como pues yo Creé un grupo De Whatsapp De varios creadores De contenido Y yo siempre Que veo un lugar Bonito Yo siempre Trato de De hacer una Algo así Un convivio O una ruta O un viaje Donde todos Podamos pues grabar Y todos podamos Pues también Sentir muy bonito Aquello de De crear contenido Como amigos Así que vamos A seguir Por acá Por Tepecoyo Que belleza Y bueno Miren Aquí les estoy Presentando Este salto Que se conoce Como O la poza Del ahogado Miren Esa enorme Roca Gente Y miren Como cae El agua Allí Del río Acachapa Créanme Que Bueno Las tomas De drone Se las vamos A deber Porque no vino El amigo Y los otros Que tienen Drone No lo podían Traer Y no vino El amigo Que pues nos pasa Nos regala Las tomas De drone No sé Gente Si aquí Hay gente Valiente Que se tira Desde aquí No sé Que tan profunda Puede ser Pero uno De los lugares Maravillosos Del río Miren Aquí va Sigue Sigue Por aquí Por estos Canales Y se mira Súper Súper Alto Gente Miren Allá Sigue El río Pero Vamos A ir Primero A una A una Cueva Y después Vamos a ir A otra Poza Pero es parte De la aventura Gente Les voy a brindar Varias tomas En un solo video De lugares Increíbles Que hemos venido A encontrar Aquí En Tepecoyo Departamento De La Libertad Así que Sigue ahí Cómodo En su sillón Tome agua Y si puede Guárdenme ahí Una soda Porque no traje soda Solo agua Pero es mejor Hay que tomar agua Gente Bueno Vamos a la A la cueva Porque ya me dejaron Después vamos a pasar Otra vez por acá Porque nos dirigimos Hacia otra Poza Así que Continuamos Verá que bonito es Andar a visitar Estos lugares Pero No se imaginan Lo cansado Que puede ser Un poquito cansado Pero mire Llegamos a la cueva El señor acá Igual pasenía Porque era como Su casa Este lugar Entonces Digamos Como sabemos Que aquí A la par pasa el río Pues entonces Tenía sus hortalizas Básicamente Este era su hogar Entonces Vivió por mucho tiempo Al final Creo que murió el señor Y Bueno Ahí quedó Pero la verdad Que por esa razón Creo que también La cueva del ermitaño Así quedó Como una cueva del ermitaño Muy interesante Si nos damos cuenta El clima es totalmente Diferente Acá adentro Y esa figura Que está ahí Pues no sabemos Realmente Podemos ver Esta figura Aquí también Podemos observar Como que igual Cocinaban anteriormente Pero sí Esta es una cueva Para igual Para las personas Que les gusta El extremo Vamos a entrar A curiosidad Bueno Miren Estos son Beberas Aquí ya se siente Diferente El clima Mira Son lugares Únicos De nuestro país Qué interesante Qué chulo Esto aquí Y todo eso Será Semillas Que traen los murciélagos Semillas Que traen los murciélagos Díganse Podemos observar Que hay un justo Cablote Ajá Mira todas las semillas Que están en los murciélagos Y esta como que te amato Hay diferentes tipos De semillas Que los murciélagos Que hay de ahí Cómo Ajá Miren gente Aquí es donde Les andamos mostrando Entonces Esta cueva Conocida como La cueva del ermitaño Guau Qué bonito Tal vez van a ver Un poco oscuro Aunque llevo El flash Miren Aquí se ve Como que si Es como Un dormitorio Miren Tendrían valor Ustedes Antes de venirse A vivir así ¿Vos? Y de la falso ¿Qué? Ah Una cucaracha Nunca había visto Una cucaracha No Pero es que La cucaracha Estaba grande El monte Que hacían Como para hacer Colchón Mira Verdad Uy chica Pero mira Es de aquí Si se mira bien Ese cucaracha Está bien grande ¿Te vendrías a vivir aquí? No Ni loco Mirate en la noche Nada Sin nada De luz Miren No hombre Estos lugares La verdad Que Ahí Tepecoyo Me ha sorprendido Tepecoyo Créame Que tiene Mucho Por ofrecer A todos Los turistas Ahí En la página De nuestro amigo Tepecoyo Querido Ahí Los puede Él Traer Siempre Siempre También Usted Puede Contactar Con él Le puede Guiar Y si Le sirve Como guía Pues nada Más Estaría Bueno Que las Personas Que vienen Puedan Contribuirle A él O retribuirle Este Paseo Pero miren Una cueva Bastante Bastante Bonita Aquí Aquí Pero vamos Vamos a Seguir La Caminata Aunque yo Créame Que Fui El Último En Venir Y Ya Se van 5 Minutos Las 8 Pusa Vamos Miren Que Interesante ¿Tú les llamas a este cartesan y hacen? De ahí Hacen sombreros Como que las secan ¿Verdad? Secan Esta Esta La cortan La rajan Y ponen a secar Hacen artesanillas En Aguizalco Hacen carteras También ¿Túles? Sí Bueno Miren Aquí Seguimos Ya Vamos Viendo Siempre Positas Aquí En todo El camino Del río Me voy a Sentar Allá Donde Está Reportaje Con Con Alex Vamos Siguiendo Aquí Al amigo De Pecoyo Querido Todo Dijo Créanme Que Esta caminata Ha estado Muy bonita En el río Encontrar Muchas Cosas Aquí ¿Qué Dices? Este tobogán Ah Miren Que Chulo Nombre De veras Que Son lugares Mágicos Gente Y Todas Las Peñones Que Miran Original ¿Qué Dices? Ya cansado Mil Otres Mil Otres Y aquí ¿Qué onda? Aquí va la parte más emocionante Esa parte es la que a mí me gusta Pero es la más me gusta ¿Sabes por qué? Porque por el tipo de montaña que tienes A los dos extremos Y por el tipo de lugar ¿Cuánto falta para llegar a la posa? ¿Qué dices? Esa otra posa ¿Cómo se llama? Esa sí la conozco La verdad Igual La cual se va en el camino Pero sí calidad de posa La verdad Que ya se van a sorprender Cuando lleguemos Pero no La verdad Que aquí Todo el recorrido Vale la pena Miren Todo esto 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 Fuera bueno Deslizarse Que belleza Y ahí también Es muy hondísimo También Ahí se mira La diferencia De donde llega Hasta donde está Lo hondo Wow gente De veras Que créanme Que este es El contenido Que me gusta Grabarles Siento que es el contenido Que vale la pena Hay varias Ahí están otras Ahí se ve Que hay una cueva Ahí para adentro Tiene toques Ahí Ah Uy Que lugar es más mágico Que tenga miedo a vivir ¿Cómo decía? Vivir Tiene miedo a morir Ah eso es Todo grabar No Aquí Seguimos conociendo Este Me dio el teléfono Que creen que le grabaron Si oí un zumbi No eran abejas Miren aquí Vamos a bajar Puyas que chuladas Estas tomas No hombre gente La verdad que le recomiendo Hacer ese tipo de turismo Este turismo Incluso le va a servir Para Pues Refrescarse el alma Para estar Hasta en paz con Dios Esto es terapéutico Terapéutico Y aquí miren Se mira hondo O sea que sí que tiene posas bien honditas Y aquí Si me haces el favor Ah está grabando tú Es que hay que saltar aquí Miren Pásenme Gracias Miren Ahí se mira hondo También gente Ya le pedimos aquí Al amigo Que me hiciera el favor Porque Para grabar el salto Miren ¿A cuánto estamos Ya de la otra Poza? ¿Qué vamos? A medio kilómetro Ah medio kilómetro Bueno No les No les voy a seguir grabando Hasta que lleguemos Porque Solamente una batería traje Y ya me va a descargar Pero miren Toda esta aventura Que nos hemos venido a dar Esto es El Salvador Gente Sientas orgulloso De ser Del Pulgarcito de América Pequeño Pero grande en belleza Chulado No hombre gente Es que venir a estas aventuras De veras que es un Es algo mágico Miren Hay tanto que ver aquí Tantas cosas que Que llaman la atención Miren que belleza Belleza natural Ya nos vamos a caer Pero vale la pena Miren que belleza Solo miren Ese colorcito del agua Wow Nombre Y eso cuando hemos terminado Llegar a la otra poza Pero quería pues también Aprovechar parte del camino De tenerme yo A grabarles este Este espectáculo natural Miren pues gente Para cualquier lado Ya me iba a caer Les comento Ahí me pasó la imagen A cualquier lado Que usted mire por aquí Va a encontrar El Charlie Stadios Hola Que te pareció Este trip Pues super original Una aventura más Que nos estamos Dando Para mi es la primera vez Que vengo aquí con ustedes Y es super bonito La verdad Compartir y bueno Echarnos esta gran caminata Que si cansaba Pero buenísima La verdad El paisaje no lo podemos encontrar En otro lugar Desde San Salvador Vayan suscribirse ahí Charlie Stadios Otro amigo Ahí estamos Ya saben gente Que son bienvenidos A unírselos a nosotros En estas aventuras Que andamos Estamos tratando de mostrarles Los lugares escondidos Ahí solamente La caridad Gente Que nos hagan el favor De suscribirse Dejar su like Su comentario Porque eso es lo que Créanme Que a nosotros Nos anima a seguir Gente Miren Men ¿Por qué tiene este color El agua? Miren Miren este canal Miren que belleza Jue lule Esto está increíble Gente Miren No hombre Sé que es increíble Que en El Salvador Existan estas cosas Mucha gente No las conoce Y por eso Que nosotros Andamos Buscando Lo malo Solo comiendo pupusa Por favor Lo malo Mucha pupusa Están muy emocion La emoción Ah ¡Pam, pam, pam! ¡Ay! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Sí, dedo! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! 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 ¡Muy! ¡Chulada, gente! Yo creo que ya llegamos a la posa. Creo que esta posa no tiene nombre. Pero creo que llegamos. No sé dónde es la bajada. ¡Ay! ¡Ya me arden las patas del sol! Pero miren qué belleza. ¿Sabe? ¡Nombre! Bueno, miren, pues cuando se le cabe el agua. Un punto de hidratación. La naturaleza siempre. Bringándonos ahí. En el nacimiento ahí. De medio de las piedras viene, va. ¡Uy! ¿Cómo está el agua? Calidad. ¡Heladita! Pues ahorita vamos a llenar la botella. Si me preguntan, ¿Por qué me gusta El Salvador? Pues les voy a responder, de la siguiente manera. Si me preguntan, ¿Por qué vale la pena estas asoleadas? Te voy a responder. Con imágenes. No con palabras, gente. Así que pregúntenme. Si me gusta El Salvador. Y yo les voy a responder. Que sigan. Me encanta. Miren qué belleza del lugar. Miren. 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 Qué. Belleza. De posa. La que hemos venido a encontrar. Río Acachapa. Acá en Tepecoya. No, gente. Este tipo de turismo. Vale la pena. Qué belleza. Miren. ¡Wow! Qué posa. Más bonita. Este salto. Qué chulada. Espérenme. Tengo cansado. Hemos caminado. Quizá unos 40 minutos. Río Bajo. Por senderismo. Por montaña. Pero. Ha valido la pena cada segundo de esta caminata. Miren. Este es El Salvador. Estos son los lugares. Desbloqueados. Por el tío Nayiz. Estos son los lugares que no se podían venir antes. Y que ahora. Pues podemos. Visitar gente. Yo no tengo ni palabras. Para poder. Expresarme. Al ver la belleza de estos lugares que tenemos en El Salvador. Lugares que pues. Uy. Y que otra posa más allá. Sí. La más larita aquella. A ver. Esa es más pequeña. Ah. Pero esta. Ay 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 ay. Jejeje. Se mueve aquí eh. No. Qué belleza. Qué belleza de cosas gente. Aquí sin duda. Nos vamos a meter a bañar. Para poder pues. Saborear de estas aguas cristalitas. Miren. No hombre. Ok. Si quieren venir aquí ya saben. Con el amigo de. Tepecoyo querido. La página de Facebook de él. Ahí lo pueden buscar. Y pues yo. No quiero dejar de grabarle gente. Este. Este es de los lugares más bonitos que he visitado en El Salvador. Sin duda. Es que la claridad del agua. Nosotros no le ponemos un filtro. Así como ven. Así se ve el agua. Aunque de hecho. Quisiera que estuvieran. En vivo. Para sentir también la emoción. De ver esto. Que. Que una belleza. De la naturaleza. Creada por nuestro Dios. Miren. Que belleza. No. Se ve hondo. Miren. Ya. Ya vamos allá. No. 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 Y miran. Créanme que los lugares que hemos podido visitar en esta aventura, bueno, fueron tres partes, amigos míos, esta fue la última parte gente, estos son los lugares, como dice, que por la oposición no podíamos visitar, estas eran cortinas de humo, así que, así que miren gente, son los lugares que ahora sí se pueden andar visitando, y miren yo, honestamente voy a decir algo, yo no es que sea pues alguien demasiado metido en la política, de hecho la política, pues yo en varios vídeos lo he dicho, no soy muy afín, pero sí apoyo lo bueno, y eso quiere decir gente que pues gracias al trabajo, a la, la, como se dice, a que ya hoy los, los jóvenes, que no permitían antes, que pudiéramos venir aquí, hoy están, hoy están encerrados, y hoy pues la gente de bien es la que puede andar libre, visitando estos lugares, así que por eso gente yo pongo, y espero no molestarles a la gente que pues les gusta más que todo el turismo, pero yo por eso pongo los vídeos también, que son lugares desbloqueados por el tío Nayiz, bloqueados por el gobierno de Presidente Pélez, ya que si, si no estuviese la situación como está, hoy en día actualmente, no pudiéramos ni pensar en venir a este lugar gente, porque a menos que fueran caminatas pagadas así, en las que tendríamos que venir incluso con agentes, y por eso gente ahora, yo me siento feliz, de estar contento, no, me siento feliz de poder visitar y llevarles a ustedes, estos hermosos lugares, si las asoleaditas, miren, ya andamos todos requemados, pero las asoleadas gente, valen la pena, cada segundo, todo para que ustedes, tengan en sus pantallas, en sus dispositivos, estos hermosos lugares, yo ya casi nos vamos a ir, gracias también ahí a los amigos de Tepecoyo, querido, y de Tepecoyo también, vamos a dejarles los números de ellos, en la descripción del vídeo, o aquí también les va a aparecer un número, pues si usted quiere venir, en una caminata privada, ya ellos también pues, van a hacer próximamente una caminata, y ellos le van a poner precio, porque la verdad que esto vale la pena, y tiene un valor, para las personas que los van a guiar gente, ya si usted quiere venir solo, si, créame que sería demasiado complicado, hay unos amigos que se aventaron de por aquí, quisiéramos aventarnos de acá, pero, no conocemos gente, y ese es el problema, incluso nos quisiéramos aventarnos de allá, aunque está bastante alto, pero hemos venido a pasar un día, súper, súper genial, saludos a mis posibles, estos lugares, sí, hubiera sido muy complicado que viniera, porque sí hemos caminado, bastante, y que querés pues, vení, vamos a hacer, no queremos, pero, aquí nos despedimos gente, de este mágico lugar, y también nos despedimos pues, de ustedes, espero que les haya gustado, esta, pues esta, ¿cómo se llama?, esta trilogía, del río Acachapa, por Tepecoyo, con buenos amigos, y vayan a sus canales también, suscribirse, estén pendientes, porque próximamente van a sacar una caminata para acá, es cierto que pues, hoy anduvimos con otro estilo, le damos aquí la gorra, que nos regalaron allí, muchas gracias, le dimos descanso al sombrero, pero, la aventura no se pierde gente, de allí, los aventureros, aquí siempre andamos, gracias allí siempre a los amigos de Traveleando El Salvador, Tacachico Plus Adventure, reportajes con Alex, José Aventura Vlogs, Charlie Styles, la página de Tepecoyo, querido, ¿qué me falta? y aquí su servilleta, turisteando con Luis, que esperamos que les haya gustado este video, recuerden, hay que sentirnos orgullosos de ser salvadoreños, por estos lugares, y hay que cuidarlos, si usted quiere venir algún día, pues allí les dejo la recomendación, fuerte besote, fuerte abrazo, y nos vemos en un próximo video, saludos. en invierno, mirad, aquí han de bajar varias, varias, varias vertientes, de graves, o sea, ese es bien chico, mire gente, ya no aguanto más, hombre, había terminado el video ya, pero, pensé pues en, también, en mostrarles que, a veces, hay cosas que no mostramos, ya en el video editado, pero, miren, ahorita, ya subimos, un tramo, miren, pues, para abajo, y tenemos que llegar, según nos dicen, hasta allá, donde está aquella, no sé, como es que me dijeron que era, pero, por eso es que, estos videos así, si quieres hacer estos lugares así, si tiene que tener, digamos, un poco, un poquito de condición física, y si ya tiene una condición física, buena, pues, mucho que mejor, el lugar bien bonito, pues, lo que tuvo que, que hacer para llegar hasta ahí, es lo chulo también, por eso, no olviden ahí, gracias, por apoyarnos también, estos videos, gente, sean los míos, los de los amigos, por favor, háganlo, denle cariño, denle amor, que esos videos, yo sé que te, merecen, sus cien mil vistas ahí, ¿qué ha pasado, cansado, bebé? ¿ah? jajaja, jajaja, ¿ah?